Y seis de ustedes se van a poner en fila, porque quiero probar qué pasó después de anoche a ver cómo quedaron. A ver si aumentaron. Seis en fila mientras tanto. Dale, vamos con el Tey, dale. Yo quería preguntar cómo se sintieron después del día de ayer. Que pensé que cuando Marcos decía que iba a cambiar su situación frente a la dieta, lo iba a hacer en serio. Y no sé si iba a ser así, porque su actitud era como muy negativa y como que hacía el permitido con odio. Me decimos ayer que nosotros teníamos la oportunidad de tener un permitido y te pusiste a criticar toda la comida de todo. Porque vos no querías comer, digamos. Acá cada uno maneja su dieta, su vida, su permitido, como quiere. Vos no podés manejar la vida de nadie, ¿entendés? Mirá, yo como verdurio le te digo, mirá, yo la manzana mordida la saco del cajón. ¿Vos te querés ir? Andate. Porque acá venimos a bajar, a hacer dieta. Tu potes es el organismo distinto a los demás. Es el único organismo que es distinto a los demás. Nosotros bajamos un kilo, dos kilos, tres kilos, hasta cuatro kilos para acá. Vos bajás 100 gramos. Estás negado con el tratamiento. No podías no hacer un permitido si estaba pautado así para todos. Pero para mí es una adicción las hamburguesas, siempre lo dije. La casa de comida rápida para mí es una adicción y a un alcohólico no le das un vaso de vino para que se controle. No le das alcohol en absoluto. Nadie te iba a dejar que te comas tres, cuatro hamburguesas. Y otra cosa que nos están tratando de educar para que vos el día de mañana no pases por la puerta de una hamburguesería y te quieras morir y comerte todo. 400 gramos no podés bajar un fin de semana. Bajo dos kilos no podés bajar 400 gramos. Te clavás tres pinzas el fin de semana. Yo estoy muy tranquilo. Lo dijo el doctor Cormillote. Probablemente hayas hecho las cosas bien, pero algo está pasando. No sé qué está pasando. Bueno, nosotros pusimos todo triste todas las veces que casi te va. Ustedes se ponen tristes porque se están reflejando en mí. Porque saben que en cualquier momento pueden ir ustedes también al cadalso ahí a que les corte la cabeza. Nacho, hablemos cara a cara porque vos siempre me atacás y no sé por qué. Y bueno, entonces no me digas nada, loco, listo. Porque yo vengo haciendo tratamiento al pie de la letra. Yo sé que las cosas les voy a hacer bien, ¿entendés? Vos no te creés ni vos mismo lo que decís. En otras palabras sería decirte que sos un mentiroso, pero no sé. Porque no sé ni cuál es la verdad de tu vida. A mí me fue siempre bien y filosofía, pero yo a vos no te entiendo nada. Ayer fue en la burguesa, pero hoy sigue sin cumplir la vianda. No, pero no comas obligado. No comas obligado. ¿Qué querés que haga si no lo quiero comer? Es simple. Los médicos te dicen, vos tenés que comer esto. Y te lo ponen acá y vos tenés que comerlo. Los médicos sí, es verdad, dicen cosas. Pero hay niveles de discursos, hay niveles de discusión y de máximas. Siempre hay una máxima máxima que es amate a ti mismo. O sea, yo me voy a amar a mí mismo. Yo me voy a comer todo. Te voy a amar el bolsillo, te voy a tener tres pagas de bolsillo. La verdad, inaguantable, insoportable. Loco, un día que nos hable de vos. ¿Qué querés que haga? A la balanza. Juana, respeto, también se sumó. Se sumó. Juana, respeto, voluntaria. Y Belén fue la primera que vino a la fila. A ver qué pasa en este pesaje de martes. Después del permitido polémico de anoche, Marcos. Después de zafar por 100 gramos en la eliminación, donde tenía que mantener ayer el pesaje del viernes. Polémico, aislado, el filósofo de cuestiones de eso, 2017. Se cuidó en el permitido, pero subiste, Marcos, 400 gramos. 121,700, otra vez 400 gramos. Así que resulta que en el permitido... Toma, te devuelvo el... Bueno, ¿me quieren explicar qué pasa con Marcos? ¿O ya está todo? Siempre tiene problema. No, no, pero el tema es para todo. Pero, perdón, ¿comiste ensalada y después en tu casa comiste el postre? ¿O cómo es? Desayuna como quiere, hace lo que quiere. No quiere comer lo que los nutricionistas le dan. Hace lo que quiere. El cuerpo no es un robot, loco. El cuerpo no es un robot. No somos un robot. Entra comida, sale comida. Hay un montón de cosas. Vos tenés que hacer lo que te dice el médico, no lo que querés vos. Pero capaz que restringir posta no ayuda a bajar, ¿no? ¿No te gusta lo que te dan? Sí, sí. ¿Y entonces? ¿Tú decís la ropa? ¿Quién desayunaste hoy, cartón? Lo estoy resistiendo, me dice. ¿Tu cuerpo se resiste o vos te resiste? ¿Tu cabeza se resiste? Todo, soy un todo. Como decía Don Cormillot, soy un todo. Don Cormillot. Don Cormillot. Bueno, como decía Don Cormillot. Hola, Don Cormillot. ¿Cómo le va? Bien. Saludos, Don Cormillot. Claro, pero me parece que Verón está a punto de decir que tu cabeza pesaría un poco más que el resto, ¿no? Y otra de las cosas que vos al grupo le prometiste cambiar y empezar a comer lo que el médico te decía y no estás haciendo nada. Yo no te veo hacer nada. ¿Está igual o peor? Me parece que va peor. Yo ya no tengo nada para decirle. ¿Por qué? ¿Ya le dijiste de todo? Hoy fue muy duro. La mañana de hoy fue muy duro. Fue todos contra él. Creo que sentarse, como lo vimos en el time, creo que sentarse y no, 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 no. Sentarse y discutir con Tamar. No, no, no. Son el panóptico de Foucault. Todos mirándome a mí. Todos así. Pero vos que sos alista. Ahora es la viz. El panóptico de Foucault. El panóptico de Foucault. El panóptico de Foucault, el tipo te tira cosas. Romina quería hablar. Quería hablar un poco con él acerca de la restricción. Acá yo tengo su registro y estamos viendo que está todo vacío. Eso significa que está restringiendo más de la mitad de las comidas que tiene indicadas de acuerdo a su peso, a su talla y a lo que tiene que bajar. O sea, cada plan fue tratado con su nutricionista en consultorio y lo que se les da es lo conveniente para ustedes. Ahora, si ustedes no se hacen cargo de su tratamiento, nosotros no los podemos obligar. Son adultos y nosotros los acompañamos. Los que deciden son ustedes. ¿Ustedes sospechan que Marcos no sigue el tratamiento? Es que no lo está siguiendo. Yo creo lo que es el registro. No da señales. Fabián, yo creo que esa es su dieta. Horrible, horrible que se inventó Marcos. La dieta horrible. Está vacío. Me voy a poner el serio en serio. Sí. Marcos, si lo que los médicos te dicen, y voy a ser educado porque estamos menos de las 10 de la noche Te entra por un oído y te sale por el otro por no decir otra cosa ¿Qué haces en cuestión de peso? Pero te lo pregunto en serio, no es chistosa la pregunta Es que, o sea, tengo que cambiar un montón de cosas, no solamente lo que entra y lo que sale No, pero a ver, si yo voy a un mecánico, dejo que el mecánico haga en el motor del auto Si yo voy a un dentista, dejo que el dictador, si tengo el mejor equipo de nutricionistas y médicos de Argentina Si me dicen A, hago A, si a mí me dice Romina, con muy huevo duro, porque te va a sacar el hambre Tomá una sopa sin calorías antes de comer, comé cada 3 horas, lo hago, no les pregunto por qué Si no me funciona, capaz que les diré, pero me funciona Por eso, todavía ni siquiera probó si le funciona, él hace su propio plan Bueno, a ver Dieta es 2 sanguche, sanguche Bueno, mientras tanto, hay más del permitido El postre, mirá Cada uno se sirva y hagamos que se lleven la bandeja, porque si no, todos van a empezar a picar Y hay gente que se pidió pensando que no iba a comer postre, entonces es como que se va a tentar y es jodido Sinceramente siento que adopté un hijo, me dio la fuerza porque me dijeron que lo ayude, igual lo hubiera hecho Pásame todo, acá Tomá, Tomá, ¿no es esto también querés? Sí, sí ¿Esto qué? Todo, vamos por A ver Ahora no sabemos comer helado Los confites, papi, chocolate Esto va a seguir en la vesícula El postre no me pregunto nada Le mandamos confites, le mandamos chocolate, dulce de leche Hicimos bastante cargaditos, porque es más sano el postre ese que pedir una papá frita Es más sano el postre ese que pedir una papá frita El lado artesanal, ¿qué pasa que no comiera helado ustedes? Yo me quería sacar una gana ¿Y Marquito qué pasa? Bien de gorda, me refiero un poquito de cada cosa, lo conmigo, no quiero más ¿Y Marquito qué pasa, Marquito? ¿Voy permitido o Marco? Me creé en la topo oral de Freud, me creé en la topo oral Yo puedo comer doble putre si quiero En mi casa y acá Entonces ¿Vos de esto qué comiste? Nada O sea, solo la hamburguesa Y encima engordé Porque hiciste las cosas mal, justamente engordaste Si hubieses comido lo que tenías que comer por ahí, no Le dijeron un permitido Este es el permitido ¿Cuánto hay? Cuatro permitidos Si tomaron alcohol, comieron, tomaron helado Parcos engordó 400 ¿Cuánto hay? Cuatro permitidos